Más de seis robos en una semana son los que han tenido que soportar los habitantes del barrio Los Pinos, quienes aseguran estar azotados por la delincuencia. Ya los ladrones pasan al descaro que no les importa si los ven, no les importa si los cogen, como saben que no los pueden tocar de tres antes de las seis de la mañana, cuando saben que ya la gente prácticamente está cansada. Y generalmente se vienen los fines de semana. Y cuando llueve, gracias a Dios en este momento no nos ha llovido durante estos dos meses, pero cuando llueve siempre se generan más los robos aquí en el sector. Según aseguran los vecinos de este sector, los ladrones están plenamente identificados por la comunidad. Los mismos, cada vez que pueden, hacen de las suyas. Nosotros se lo dijimos al coronel comandante de la Estación de Policía Barranca de Hermes. Tiene colaboración los soldados. La comunidad espera mayor presencia de las autoridades en este sector de la Comuna 4 para así evitar que se sigan presentando hurtos en este sector de la ciudad.